Ya no es válida el concepto de que el abogado va a tener todas las respuestas en todas las ramas del derecho. Eso es un concepto que ya está caducado, que de alguna u otra manera no aplica a la realidad actual del derecho. Entonces nosotros, en el caso de los alumnos del pregrado, cuando ellos se egresan, ellos tienen la facultad de escoger diferentes preespecialidades. Que la universidad les ofrece, que formaría parte de su proceso de graduación. Agenda País. Propuestas de solución a los problemas del país. Domingos 7 de la noche por Canal 33. Síganos en nuestras redes oficiales. Aman 2. ¡Gracias! Gracias.